¡Hola a todos! Soy Morpho y bienvenidos a un nuevo video en el canal. En los últimos 3 meses he estado trayendo videos usando los mejores Pokémon para pasar cada región de la franquicia, pero hoy es momento de ver la otra cara de la moneda. ¿Cuáles serían los peores Pokémon? ¿El peor equipo que puedes utilizar para tratar de vencer el juego y convertirte en el campeón? Y sobre todo, ¿qué tan difícil sería? En este video hablaremos sobre el peor equipo para pasar Pokémon verde hoja. Primero que nada, quiero aclarar cómo van a ser seleccionados los Pokémon del equipo. Sería muy fácil solo llevar un Magikarp o un Pokémon no evolucionado, pero ese no sería justo del todo porque, aunque estén en primera etapa, no significa que sean malos. Para ser considerado un Pokémon malo o mediocre, tiene que estar en su etapa final, o al menos no poder evolucionar dentro del juego principal. Tomando todo esto en cuenta, utilizaré las estadísticas bases de cada Pokémon para determinar cuáles serían los que menos podrían desarrollarse bien en esta región. Para los que no sepan, cada Pokémon cuentan con estadísticas base que dictan qué tan bueno o malo es en cada una de sus stats, como ataque, defensa o velocidad. Los Pokémon legendarios usualmente tienen más de 600 puntos base de stats, mientras que los normales oscilan entre los 400 y 550, siendo esta la suma de todas sus estadísticas base. Los Pokémon elegidos para este reto son exclusivamente aquellos cuyas stats no llegan ni siquiera a los 400 puntos combinados. Así que, acompáñame a ver cuáles son estos Pokémon y qué tan malos pueden ser o incluso si son capaces de sorprendernos. Obviamente, el inicial no es un Pokémon que vamos a llevar. Vinazur, Charizard y Blastoise tienen 525, 534 y 530 de stats respectivamente, así que ninguno de ellos cumple los requisitos para poder entrar en el equipo. No importa que tan malo digan qué Vinazur es. Pero eso no significa que escoger el inicial no sea importante. Debido al equipo que vamos a tener, y sobre todo nuestro Pokémon que va a ser nuestro inicial, es necesario que el rival tenga un Pokémon que no nos cause problemas. En este caso, elegir Squirtle sería la mejor opción, pues esto haría que el rival tuviera a Bulbasaur, lo cual será más difícil de manejar. Tras el inicio del juego, llegamos al Bosque Verde, en donde tenemos a dos Pokémon que la gente inmediatamente piensa al momento de hablar de Pokémon débiles. Butterfree y Beedrill son Pokémon muy queridos por la comunidad, pero también no se consideran muy buenos, que digamos, a la hora de una aventura. Aún más hablando por el hecho de que el primer gimnasio de este juego es de tipo Roca. Ambos bichitos cumplen los requisitos para estar en el equipo. Butterfree está a solo 10 puntos por encima de Beedrill, y curiosamente este último es el cual es mucho más útil para este gimnasio y el juego en general. Aprendí hace varios años a no subestimar a Pikachu. Tardé dos horas en poder levelearlo y llegar al primer gimnasio. Esto debería darles una idea de la cantidad de entrenamiento y esfuerzo que tendré que poner en este video. La estrategia para vencer a Broca es simple. Vamos a usar 6 fortalezas para poder aguantar los golpes y tratar de envenenar a sus Pokémon con picotazo venenoso. Y sí, esto duró tanto como piensas que duró. Debo admitir que no fue tan difícil. Onix puede tener mucha defensa, sin embargo su stat de ataque no es nada de qué preocuparse. Odish tiene el mismo stat de ataque que esta serpiente de piedra, lo cual es patético. Solo un idiota masoquista sería capaz de llevarlo en el equipo, ¿no creen? Logramos vencer el primer gimnasio, pero este es solo el comienzo. No tendremos un nuevo miembro del equipo hasta poco antes del tercer gimnasio, así que tenemos que hacer todo con Pikachu el vidrio por ahora. Esto incluye combates increíblemente molestos como el del fósil maníaco. Lo único decente que puede aprender es la MT del ladrón, que conseguiremos en el Monte Muna, y esto al menos es uno de esos movimientos que puede ayudarnos con Pokémon cuya defensa sea muy muy alta. El problema acá es que ahora solo tengo dos opciones, o vencer a Misty o pelear contra el rival, y ambas no son muy buenas que digamos. Intenté pelear contra el rival, pero tomando en cuenta que tiene un pilloto, las cosas salieron tal y como lo esperaba. Ok, segunda opción, Misty va a ser muy molesta, pero justo a nivel 20 Pikachu aprendió un gran movimiento, que es doble ataque. Tristemente, este será el mejor movimiento tipo bicho que va a tener en todo el juego, pero afortunadamente el Starmie de Misty es mitad psíquico sin tener ningún ataque psíquico. Esto hizo que el gimnasio fuese más fácil de lo que pensaba. Ok, cabrón, es hora de la remancha, mi Pikachu está furioso y no se atará una derrota más. Ah, ¿ven esto? Esto es lo que el gran poeta Andre Brauger una vez describió como... Pain. Algo que no he mencionado, pero quiero aclarar, es que no estoy jugando con tope de nivel, al menos no en los primeros gimnasios, porque es difícil no estar sobreleveleado cuando llevas solo un Pokémon del equipo. Pero aún así, estoy tratando de estar cerca de los niveles, pues creo que llevarlos a niveles muy muy altos podría ser una ventaja un tanto injusta para estos Pokémon de baja categoría. Y hablando de Pokémon Mediocres, es momento de conseguir nuestro segundo miembro del equipo. Para esto tenemos que capturar a un Spearrow y después en Ciudad Carmín intercambiarlo por un Farfetch. Debo admitir que me llegó por sorpresa saber que Farfetch es uno de estos Pokémon de primera generación con menos stats de todos. Tiene un total de 377 en general y Farfetch está muy por debajo de otros Pokémon tipo volador como Pidgeot o Firrow. Pero por alguna razón yo recuerdo verlo utilizado y pensar que era mucho más fuerte que esto. Lo interesante del asunto es que la única forma de conseguirlo es por intercambio. Su nombre será Farfee y siempre tendrá la misma naturaleza siendo firme. Una grandiosa naturaleza para un Farfetch pues aumenta el ataque. Y si esto fuera poco viene equipado con el Puerro, un objeto exclusivo de Farfetch que al llevarlo aumenta su posibilidad de dar golpes críticos. Si a esto le agregamos movimientos como Danza Espada, Golpe Aéreo o Cuchillada con Stab hace que el Pokémon no se vea tan mal de todo. No fue tan difícil subirlo de nivel pues hacer un Pokémon intercambiado gana experiencia más rápido. Y el segundo combate contra el rival fue increíblemente más sencillo porque ahora tenemos dos Pokémon y sobre todo un Pokémon que no muere instantáneamente frente a un Pidgeot. El tercer gimnasio fue más fácil de lo que esperaba. Por alguna razón tenía el efecto Mandela de que Pikachu el Beedrill podía aprender a excavar por MT pero al parecer esto no fue del todo cierto. Tampoco es como que lo necesitaba pues estaba solo tres niveles por encima del Right to the Surge pero fue capaz de matarlo con solo dos golpes utilizando al Lava y a Cereza para poder curar la Paralisis en el momento en que utilizó Onda Trueno y apenas si recibió daño demostrando así que mi Pikachu es el único y verdadero y no se aceptan imitaciones. El camino a Ciudad Azulona y el cuarto gimnasio es largo pero hay cosas importantes que conseguir. La EVT de Golpe Aéreo está en la Ruta 9 y este va a ser el mejor movimiento que Farfetch tendrá en su repertorio. Un ataque muy básico pero que nunca falla además de que tiene staff y nos va a servir para el gimnasio de Erika. El Donald Roca siempre es molesto pero gracias a los speedruns que he hecho ahora puedo pasarlo sin necesidad de utilizar destello pero es aquí donde vamos a conseguir a nuestro tercer Pokémon. ¿Recuerdan que hablé de lo mierda que es Onix? Pues es tan mierda que lo vamos a llevar en el equipo. Tiene la misma suma de stats base de Beedrill pero solo miren ese ataque sus PS son risibles y casi la mitad de todas sus estadísticas bases son de defensa. Sí, sí, es una gran defensa y todo pero ¿de qué sirve si apenas puedes hacer un poco daño? Aún así vamos a intentar un Pokémon tipo tierra así que le daremos la MT de excavar y haremos que el tutor de movimientos del Tunnel Roca le enseñe a Avalancha. Dos grandes movimientos que serán increíblemente desperdiciados en un Pokémon de 45 de ataque base. Solo miren el daño que hace Avalancha con staff a un Pokémon que es débil al tipo Roca. Patético. Lo curioso es que de verdad tengo que tener cuidado con Farfi ganando niveles. No es tanto por querer estar debajo del tope de nivel sino que al ser un Pokémon intercambiado sin la cuarta medalla este va a comenzar a desobedecerme luego del nivel 30 así que debo vencer el gimnasio estando debajo de este nivel. Tampoco fue tan difícil pero sí fue molesto. Victreebel terminó paralizándome y había olvidado comprar antiparálisis para este combate y conociendo mi suerte sabía que esto pasaría a cobrarme factura. Pero a final de cuentas esto no importó. Mi pato vegano terminó comiéndose todos los suenguitos y para nada parece que está viendo sonidos y escuchando colores. ¿Eh? 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 En Ciudad Azulona está mi cuarto Pokémon pero es increíblemente caro de conseguirlo. Necesito un total de 130 mil Poképesos y soy más pobre que un Pokétuber en sus 30 con un canal decadente. Por favor, por favor den like y suscríbanse. Tengo gatos que alimentar. Los quiero. Así que me dediqué a acabar a todos los entrenadores que me salté. Además hice el Casino Rocket y no me podía creer que Pikachu fue capaz de hacerse el solo Giovanni. Acabando incluso con dos Pokémon de tipo Roca utilizando el movimiento de demolición que habíamos conseguido en el SS Anne. Vencimos al rival, conseguimos la Pokéflauta, matamos aún más Pokémon y finalmente conseguimos el dinero necesario para comprar a Porygon. Es el único que el Pokémon más caro que está el Casino tiene las menores estadísticas de todos. Es básicamente el iPhone, pero de los casinos de Pokémon. Mientras que Porygon 2 y Porygon Z son incluso competentes y diables, Porygon es otra cosa. Estatísticamente va a ser el mejor Pokémon que tendrá en el equipo pues tiene una suma de 395 puntos, pero su pobre velocidad y mediocres defensas no ayudan tanto. Lo que sí es que con 85 puntos de ataque especial nos va a ayudar al menos para ser nuestro primer atacante especial sin mencionar que tiene acceso a una gran variedad de movimientos que puede aprender vía MT como Rayo, Rayo Hielo o Psíquico. Diría que esto le viene bastante bien dado que el próximo gimnasio es de tipo veneno, pero pasó algo bastante curioso. Farfi fue capaz de sweepear a Koga utilizando Dance Espada frente al Koffing que solo se apantalla a humo a un Pokémon que tiene Vista Lince. Al estar en más 4 de ataque, el único que le pudo aguantar un golpe aéreo a este pato fue Wissing, solo por estar en alto nivel y que tiene una tremenda defensa. Teniendo ya dos Pokémon que son muy fuertes contra el gimnasio tipo veneno, terminó siendo este patito con porro el cual logró acabar con esto fácilmente. Ahora que podemos usar Surf, es momento de conseguir al último miembro del equipo. Yendo ahí las espumas, podemos capturar a un Slowbro ya evolucionado. Slowbro es un Pokémon patético que increíblemente tiene bajas stats. No se puede ni siquiera comparar a las de un Magikarp... Ok, no, es broma, es broma. Uh, es un gran Pokémon. Pero lo que sí podemos hacer es intercambiarlo por un Lickitung. Al igual que con Porygon, estuve sorprendido al ver que las estadísticas base de esta cosa con lengua enorme son tan bajas como las de Beedrill, destacando más que nada en PSs y teniendo una velocidad estúpidamente baja. Lickitung va a ser nuestro último miembro del equipo para un total de 5, pues al igual que en el equipo perfecto, será necesario llevar solo 5 Pokémon para que los niveles no estén tan bajos. A pesar de que solo tiene 55 de ataque y 60 de ataque especial, Lickitung aprende una grandiosa variedad de movimientos, incluyendo Surf. También puede aprender Lanzallamas, Rayo Hielo y otros movimientos de cobertura que pueden ser bastante útiles. Y al tener PSs decentes, es un tanque muy bueno, o al menos mejor que Onix. Usé cada entrenador en la torre Sylph para poder levelear a mis Pokémon, y Giovanni fue incluso más sencillo de lo que esperaba. Ahora con Porygon y Lickitung tengo aún más cobertura para los Pokémon al rival, sin mencionar que Pikachu sigue siendo una leyenda que mata a los Kangaskhan. Y hablando de Pikachu, el sexto gimnasio es de tipo psíquico, débil al bicho. Y aunque Pikachu al vidril es mitad veneno, este logró acabar con varios entrenadores. A este punto Pikachu ya había aprendido agilidad, y al utilizarlo solo una vez, me garantiza ser más rápido que el Alakazam de Sabrina. Acabé con el cadabra de un golpe, al igual que Mr. Mime, y aunque fue muy, muy cerrado, Alakazam también cayó de un doble ataque de Pikachu. Puede que Alakazam sea uno de los mejores Pokémon de canto, pero ni así es capaz de detener la fuerza de una leyenda vivente. Me llaman... Habiendo dicho esto, el séptimo gimnasio es increíblemente difícil. Estaba un poco más bajo de nivel de lo que debería, y el único Pokémon que tenía de ventaja contra este líder, se muere de un solo golpe porque tiene una defensa especial de mierda. Esta fue la primera vez que de hecho fui derrotado en un gimnasio, pero nunca olvidaré como incluso Pikachu el vidril fue capaz de aguantar un golpe mejor que Onix. Fui un poco más inteligente durante el segundo intento, y aunque el maldito Arcanine no fallaba ni una sola llamarada, Porygon aprendió otro ataque y tuve la fortuna de paralizarlo dos veces seguidas, y así acabarlo por fin. Nunca subestimen a un perrote como Arcanine, esta cosa puede romperte fácilmente. Hacemos el evento de Bill solo para conseguir unos cuantos niveles, y vamos por el último gimnasio. Giovanni no fue tan complicado como pensaba. Gracias a la naturaleza de Lickitung, este logró aguantar bastante bien los golpes, tanto que incluso un terremoto de Nidoking eran cosquillas para su gran lengua, y gracias al movimiento de Surf, este acabó con paciencia y aguante. Al vencer a Giovanni, tenemos la MT de Terremoto, que tristemente tenemos que gastarla en el peor Pokémon del equipo. Entiendo que quizás hay algunos fans de Onix en este canal, pero incluso ustedes deben aceptar que este es muy mal Pokémon para la aventura. Solo vean ese daño, por favor. Estuve muy, muy cerca de morir frente al rival, pero el Alakazam de este por alguna razón tuvo piedad de mí. Farfi se lució aguantando con 4 PS al Binazor, y le dio un golpe crítico. No puedo creer que haya pasado este combate, pero las cosas cada vez se ponen peor. Luego de la calle Victoria, un montón de entrenamiento y los carámelos raros que encontré en el juego, así es como luce mi equipo al nivel 53. Ya no pude más. Lickitung y Porygon serían mis Pokémon de utilidad, teniendo ataques variados en varios tipos para tener cobertura para todo. Tristemente, Pikachu sería el menos útil en este juego debido a que sus movimientos no son tan buenos contra el alto mando. Farfi tiene un set de Danza Espada Cuchillada Golperio que pienso utilizar contra Agatha, y Onix, bueno, Onix está ahí. No se preocupen, va a servir de algo, tiene un rol, pero solamente un rol. Comenzamos con Lorelei, y me destrozó completamente. Su Jinx fue horrible y asquerosa. Me durmió Lickitung 10 veces seguidas con Beso Amoroso, un movimiento de 75% de precisión. Eso fue estúpidamente ridículo y completamente injusto. Ok, segundo intento. Esta vez utilicé a Porygon con Rayo para acabar con los primeros dos Pokémon, y de hecho lo hizo bastante bien. Olvidaba que Porygon tiene un ataque especial un tanto decente. Para mi sorpresa, Pikachu fue el que logró acabar con Lapras. Usando Demolición y unos cuantos Restauratodos, no sin antes utilizar Agilidad para poder ganarle en velocidad al Jinx, quien acertó otro Beso Amoroso, más aún así no fue suficiente y tuvo que caer ante la furia de Pikachu. Te saludo amigo mío, no por nada, eres la mascota del canal. Bruno fue más complicado de lo que esperaba. Sonics no fueron el problema para Lickitung, pero a pesar de tener a Farfetch'd, este no era tan rápido como para hacer sus Danzas Espadas y golpear, sin mencionar que el ser tipo volador normal recibe daño neutro de los movimientos de tipo lucha. Curiosamente, Onix fue quien ayudó mucho aquí. Utilicé Chirrido para bajarle en la defensa a Machamp, y gracias a esto, un golpe aéreo crítico de Farfetch'd fue capaz de acabarlo. Estoy seguro que sin las defensas bajas esto no hubiera pasado, y Machamp hubiera acabado con mi equipo sin duda. Agatha fue muy difícil de pensar. En el primer intento quise utilizar a Lickitung con Bola Sombra para los Gengar, pero no fue la mejor idea del mundo, y el segundo intento que hice, vi que el primer Gengar de hecho no tenía nada muy fuerte para golpear a Farfetch'd, así que pude hacer Danza Espada frente a él, y acabarlo de un solo golpe aéreo, pues no importa cuántos doble equipos, Agatha nunca va a fallar este movimiento. Para su segundo Gengar, Porygon de hecho se la refó, aunque era bastante molesto que no estaba fallando la hipnosis, pero eventualmente lo hizo, y pude acabar con esta anciana tóxica. Lance fue curiosamente el más sencillo de los altos mandos, Porygon acabó con Gyarados de un solo rayo, y de aquí hay un muy raro clip de Onix siendo útil contra un entrenador. Aerodactyl no tiene nada para golpearlo, así que a base de puras avalanchas, pude acabar con él. Ligito tiene rayo hielo, y fue bastante bueno para tanquear los Dragonair. Dato curioso, al parecer mi Onix es más rápido que un Dragonair de nivel 60 de Lance, esto es ridículo, pero el daño que hizo también es ridículo. Ligito pudo acabar con él, y solamente el campeón se interponía entre mi equipo de Pokémon mediocres y la victoria. A pesar de no tener mucho daño, Onix sigue siendo mi mejor apertura, contra Pichot, pues éste no tiene nada más que ataque arena para fastidiarme. Raidon pegó bastante fuerte, pero el Ligiton pudo vencerlo con un solo Surf, y Farfi se lució matando al Binazor con un golpe aéreo crítico, y aguantando bastante bien contra el psíquico de Alakazam, venciéndolo como venganza. Impresionante, debo admitir, pero el verdadero problema fue su Arcanine. Este perro asqueroso es aún más poderoso que el de Plame. Lanzallamas pega bastante fuerte, y el único Pokémon que tenía que podía aguantar un golpe era Ligitonk. Tuve que hacer la asquerosidad que hice en Pokémon Ruby para poder ganar, y fue estolear todos los Lanzallamas que tenía el Arcanine, para poder después matar al perrito base de Surf. Fue difícil, estresante, tóxico hasta cierto punto, pero finalmente pude pasar la liga, utilizando Pokémon que estadísticamente son los peores del juego. Quizás pregunten por Ditto, pero este es un caso muy especial que discutiré en el video de Yoto. Claro, si es que ustedes dan like y comentan para que haya un video del peor equipo de Yoto. De verdad, muchas gracias por ver el video, espero que les haya gustado, espero que les haya entretenido, gracias a todos los miembros del canal, y yo los veo en un próximo video. Hasta pronto, bye.